Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Una invitación para conocer por dentro nuestra facultad. Y en este programa vamos a estar dedicándonos casi exclusivamente a la actividad deportiva, porque los representativos de la facultad han estado participando en dos acontecimientos, uno en Jujuy y otro en Mar del Plata, que tienen que ver con la vida deportiva universitaria. Vamos a ver cómo han sido los resultados, hablando con los protagonistas. Gracias por ver el video. En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en compañía del profesor Elías Abram, que es el preparador del equipo de básquet masculino que estuvo participando en Mar del Plata de estos Juegos Intertecnológicos. Profe, ¿cómo le va? Bien, gracias Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, hoy va a ser un programa eminentemente deportivo. Así es. Y arrancamos por quienes prepararon a los chicos y después vamos a hablar con ellos, con los protagonistas. Una gran fiesta deportiva, ¿no? Sí, es un evento que se espera todo el año, que los alumnos de la facultad le esperan todo el año, para eso se entrena, para eso se trata de hacer un trabajo ordenado y programado para que los chicos y las chicas vayan de la mejor manera a estos juegos. Para nosotros tiene vital importancia, porque casualmente son los juegos tecnológicos, ¿no? Claro. Este año hubo un cambio, porque años anteriores se hacía en Chapanmalar, y este año se lo realizara en Mar del Plata. Así que creo que fue un evento muy lindo, porque la ciudad como que se da el lugar para que el evento sea mucho más lindo, más cálido, y hemos estado mucho mejor en todos los aspectos. Bueno, esto si bien todo el que practica algún deporte quiere alzarse con los laureles, pero también el hecho de estar en la convocatoria, de participar, de confraternizar, es un gran logro que hace a la vida social y de los estudiantes que quedarán en el recuerdo de todo, ¿no? Creemos que el objetivo fundamental es la formación de nuestros alumnos de la facultad tecnológica. Hay dos partes importantes, la parte formativa dentro de su carrera o tecnicatura, y la parte competitiva. Siempre cuando los chicos ingresan a nuestra disciplina, tenemos en cuenta dos partes, la parte de integrarnos, de enseñarles el deporte, y también prepararlos para el evento competitivo que se realiza en todos los barrios. Las dos partes son importantes en la formación de un futuro profesional. La formación de valores a través del deporte, y la parte competitiva, donde tratamos de lograr lo mejor para nuestra regional Tucumán, ¿no? ¿En qué momento de la carrera es cuando más deportes practican? ¿Cuando arrancan en el medio o cuando están por residencia? Se producen algunas situaciones en particular. A veces pasa que alumnos nuevos comienzan con muchas ganas, con mucho ímpetu, con mucha actitud, logran ir a los Juegos, y a veces en la mitad de su carrera se concentran y se enfocan en la carrera, que por ahí pierden de vista la parte deportiva, y cuando se dan cuenta, como que le falta algo, regresan al deporte, que creo que es la mayor contención que le puede pasar al alumno en la facultad. El deporte como formación, el deporte como salud, y el deporte como una parte integral de su persona, ¿no? Así que tenemos chicos que ingresan a la facultad, chicos que están en medio de la carrera, y hay chicos que están terminando ya su carrera, y que no terminan de valorar el hecho de viajar con la delegación. Para ellos es un cierre, como un cierre de su ciclo de estudiante, y haber podido viajar con los chicos antes de subirse. Es un logro de su carrera, ¿no? Claro, claro. El hecho de la formación de la secundaria, de la etapa previa y la práctica deportiva que han tenido, incide en que después quieran seguir acá practicando deporte. Hoy algunos que comienzan de lleno su trabajo competitivo aquí. Se dan dos situaciones. Alumnos que ingresan ya con la base de la escuela secundaria, con la base de algún club, y también se da la posibilidad de chicos que nunca han hecho un deporte, nos han tocado este año en algunas de nuestras disciplinas, en básquet, en fútbol, en volei, que los chicos han sido nuevos, y que se han volcado el deporte, y han tenido una experiencia, un aprendizaje muy bueno, y que inclusive han podido ser seleccionados en nuestra facultad para viajar. Así que sin querer, se han asomado, se han llegado a nuestro entrenamiento, y han podido trabajar duro, y han podido viajar, y algunas chicas han logrado el primer puesto en fútbol, por ejemplo, que ha sido muy importante para nosotros, y para ese grupo que viene trabajando y llamando con la facultad hace un tiempo. Así que tenemos las situaciones, tanto el chico que ya viene con una base, como aquellos chicos que comienzan con la facultad, pero que los docentes, nosotros, los profesores, tratamos de motivarlos para que aprendan el deporte, para corregirles algunas cuestiones del deporte, y para que puedan también viajar de alguna manera, ¿no? Ahora, profe, el tema de la altura, la estatura en el básquet, y en nuestros jugadores, en los jugadores de la tecnológica, incide, hay muchas diferencias con las otras regionales, ¿esas son marcadas diferencias que inciden en el resultado del juego? Sí, en el básquet, en la disciplina que nos toca entrenar y formar a los chicos, la estatura es fundamental, nosotros contrarrestamos mucho el tema de la falta de estatura con la velocidad y el juego y la defensa dura para poder contrarrestar la falta de estatura de otros equipos como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, que por lo general tiene gente grande, cuando yo digo gente grande, en el básquet se refiere a gente alta, tratamos de contrarrestar la velocidad de los chicos y la defensa dura para poder lograr buenos resultados a pesar de la falta de estatura, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita un estudiante dedicarle al deporte para que después pueda integrar el seleccionado, pueda viajar, pueda participar de todo lo que ustedes le propongan? Si el alumno se dedica y le da continuidad sin perder de vista sus estudios, porque la prioridad la tiene el estudio, que ellos puedan estudiar, que puedan acomodarse en sus carreras, si comienza a partir de nuestro entrenamiento, que comienza en abril, tiene todas las posibilidades de llegar a octubre con las condiciones adecuadas para poder ir. Por supuesto que los entrenadores, nosotros los profes, hacemos como un reclutamiento y tratamos de darle mucha más confianza y estimulamos más a aquel que le cuesta más el deporte que a aquel que ya tiene una base, ¿no? Así que trabajamos mucho con el alumno que recién comienza para estimularlo y para que su actitud sea de aprendizaje continuo, cosa que llegue a octubre y también tenga la posibilidad de viajar, ¿no? Bueno, profe, un gusto y felicitaciones por el desempeño de toda la delegación. Muchísimas gracias, quiero agradecer a Noemí, a nuestra secretaria que ha hecho todo lo posible para que todo se haga bien, a Juancito, a nuestro decano Fabián, que es C.E. y estoy convencido que el deporte lo lleva del alma como ex jugador de básquet. Y agradecer a todos los chicos de la Facultad Regional Tucumán porque hay una actitud, siempre yo digo que los chicos de la Tecnológica tienen una actitud, una humildad, una formación, un don de gente muy importante que siempre lo valore y lo rescato. Así que vayan agradeciendo a todos los alumnos de la Facultad Regional Tucumán y a todos nuestros docentes y a todos que hacen posible que este viaje se vea. Muchísimas gracias a vos también. Gracias a usted, muy amable. El profe Elías Abram, de básquet masculino, de la delegación que viajó a los Juegos Intertecnológicos en Mar del Plata. Ciclo de Recitales de Sadaic, la Orquesta Barricada, viernes 4 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, entrada libre y gratuita, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos. Clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Ciclo de Recitales de Sadaic, Karma Sudaca, viernes 25 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, entrada libre y gratuita. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. El Tecnológico, el diario digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Ciencia, tecnología, educación, arte, cultura. El Tecnológico. En la Universidad Tecnológica Nacional, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, continuamos conociendo el desempeño de la Delegación de la Tecnológica Tucumán en los Juegos Intertecnológicos de Mar del Plata. Y ahora estamos con quienes han integrado el equipo campeón de fútbol femenino, con su preparador, el ingeniero Germán Medina. Después les explico qué tendrá que ver un ingeniero civil preparando un fútbol femenino, pero son las cosas del destino, ¿no? Bienvenido, felicitaciones Germán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué lindo, ¿no? Venir con un triunfo, con un equipo que ha sabido responder a todas las inquietudes. ¿Cómo ha sido el desempeño? La verdad es que es muy gratificante, ¿no? Enferenar durante todo el año y poder alcanzar los objetivos que nos planteamos y que se van a traer a esta copa. Así que, bueno, muy contento con la facultad que me presentó esta oportunidad, ¿no? Bueno, Germán, uno dice, el fútbol femenino, ¿cuándo se comienza a jugar? ¿Ya eres muy niña o algunas chicas de las que han participado en el equipo han comenzado a actuar ya en la secundaria, por lo menos? Bueno, mirá, hay algunas chicas que comienzan muy chiquitas, hay otras que empezaron hace poco. En los últimos años en Tucumán hubo un crecimiento en lo que es el fútbol femenino y eso es lo que nos posibilitó por ahí armar un equipo bastante competitivo para esta competencia, ¿no? Tuvimos suerte de que por ahí algunas chicas ya compiten en clubes y por ahí otras que se sumaron este año y que, bueno, que se acoplaron bastante bien a lo que es el equipo. Ah, ahora el tema, así como vos sos...